No me digas nada, quédate callada, no me amanezcas. No quiero insoportar el frío de la realidad, no podría llorar, no puedo dejar, pero este río es que otra vez no existe por el coste. Lo que estoy sintiendo, para ti no es nada y solo me gusta. Cuando sientes caer, no me crees que andas, sentirte enamorada. No me crees que andas, sentirte enamorada. No me crees que andas, sentirte enamorada. Lo que estoy sintiendo Para ti no es nada Solo te buscas Cuando sientes caras De lo que te traga Sentirte amar Sentirte enamorar La vida es como pan de rato Y no te cuesta que te amo tanto Dices que estoy en tu baño La llora y que si solo tengo un juego Solo me llamo para que perderte Hasta la vida iba a llegar a irte Por eso ahora no quiero escucharte Que no te quedas No te dejes de ver a mi madre Para ti amanezca Para que te marches Para que te marches No te dejes de ver a mi madre No te dejes de ver a mi madre No te dejes de ver a mi madre No te dejes de ver a mi madre